La tercera noticia que elegí para este informativo decía a Brilla Vinge, viva o muerta, la última teoría conspiranoica. Y nos contaban que había sido recuperada en los últimos días por diversos medios, tanto nacionales como internacionales, que hacían referencia a la mortalidad de Brilla Vinge. Esta extraña teoría conspiranoica se remonta a 2002, año en el que tuvo lugar el lanzamiento del álbum Let Go y la inesperada muerte del abuelo del artista, un hecho que habría llevado a Brilla a quitarse la vida y ser sustituida por una doble según contarían la teoría conspiranoica. Y luego hablan de que cambiaría su estatura de 1,58 metros a 1,55, todo porque en la web del artista pone 1,58 y en Google, y según Google es 1,55, algo un poco absurdo, ya que posiblemente alguien puso eso equivocado o cualquier cosa. Y bueno, esa era la teoría conspiranoica que, por lo que también leí en otras noticias, surgió en un grupo de Facebook de Brasil de fans. La siguiente noticia decía, detenido en Almería un vidente que enviaba vísceras a sus clientes. Y bueno, como siempre, pues las fuentes en la descripción. Un hombre de 47 años, conocido como el Gran Chamán, a través del anuncio que insertaba a diario en la sección de Clasificados de la Voz, el periódico, fue detenido por la policía y acusado de amenazas con ánimo de lucro y extorsión, Tras descubrirse que al menos tres clientes habían recibido paquetes con vísceras de animales, precisamente el mal olor que desprendía uno de los envíos, alertó a los empleados de la agencia que lo había transportado desde la localidad murciana de Águilas y avisaron a la policía. Al parecer llegó a cobrar 1.500 euros por varias sesiones a un cliente y cuando se recibía el paquete y se acudía a él para que les desvelara su significado, éste les decía que era la muerte y él les presupuestaba otros 2.000 para liberarlos. Otra noticia en el diario correo.p decía, pretenden construir un entacna embajada para recibir extraterrestres y sus naves. Los miembros del movimiento raeliano peruano solicitarán al gobernador de Tacna, Omar Jiménez Flores, una importante extensión de terreno para la construcción de una embajada interplanetaria para recibir extraterrestres, los cuales nos visitarían para el 2035. Bueno, supongo que algunos ya conoceréis la secta rama y sus peculiaridades. Yo había un documental de cámara oculta que le hicieron a la secta ya hace años en España y bueno, no es la primera vez que dicen algo así.